¡Suscríbete al canal! Que realmente no tengo más revivir Y los Pokémon que tengo Pues... Pues eso, los Pokémon que tengo Pues... No digo que no vayan a aguantar, pero sé que Antes o después voy a caer, porque tampoco es el equipo Mejor que tengo, he perdido a mi Starter, he perdido al otro Pokémon de fuego que tenía Vale que voy a meter a Saleced No voy a decir que no Pero si os fijáis, en mi equipo Pues eso Deja, hacha mucho Que desear, deja mucho que desear No os digo nada y os digo todo Es lo que hay, vale Voy a quedarme con Coutu y Vapor Aunque a lo mejor debería quitar maquiñación No lo sé, ahora veré los ataques Que dejo o que no dejo, vale Chicos, pero... Látigo y Nioh, pero eso es físico, ¿no? Sí, físico Y este se supone que no va a ir por físico Vale, perfecto Eh, vamos a subir de nivel Que hoy se viene enfrentamiento contra Azul seguramente Y creo que habrá un enfrentamiento último contra... Contra... Contra Hoja también Creo, pero no sé cuándo se sucederá Bueno, a ver Con Azul se supone que nos enfrentamos ahora Y después nos enfrentamos en la Liga Se supone, si sigue todas las pautas Como tienen que seguir, ¿vale? Vale, eh... Vamos a coger cositas Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí... No Eh, sí, por aquí Gafas especiales Se las voy a dar a Salacer Porque tiene lanzallamas Y... ya está Eh, a ver Cosas que pueden aprender mis Pokémon O que deberían poder aprender No tengo ni idea Fuerza bruta... No Piruleta alada es tipo hielo, ¿no? Creo Sí Y... bueno, sí Creo que es hielo Pero... Mira, no tiene Himmoli, ¿vale? Sí Por eso me ha hecho daño a Palosar El anterior... Esto Abre camino Brinco Triple Arcel Arenas ardientes Tipo tierra Bastante fuerte Pero no sé si dejarle tierra viva Y va que chuta Tierra viva 90, sí Tierra viva Eh, lo otro Puede llegar a quemar al Pokémon No digo que no, pero no Viraje, como que no Volteo cruer Foco rescatador Y de vuelta ¿Alguien lo podría aprender? Creo que sí Tubul, que lo tiene aprendido Vale, perfecto Pulso umbrío Mmm... Podría ser interesante Para este, sí Pero... Creo que no Eh... Yerbalazo Eh... Tipo planta No tengo nada de planta, ¿no? Bueno, sí Tengo giga grainado Que me ha ayudado Que he destrozado al cabutos Así que... Perfecto Viento, hielo Paso Puya nociva Como que no No me viene bien Avalancha Terra temblor Bio mágico A ver Bio mágico Nadie Vale Eh... Onda trueno Lo podría aprender Alguien No Vale Eh... No voy a tener Ninguna teca de tipo Eléctrico Y eso es malo Es muy malo 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 Pero bueno Cositas peores Hemos visto, ¿no? Eh... Lanzallamas Agua fría Falsor tortazo Energibola Bueno, lo puedo aprender Pero yo creo que Giga grainado Me viene mucho mejor Vale Puño hielo Eh... Nada El que lo tiene Ya lo tiene Eh... Imagen Giro Golpe aéreo Tumba roca Bomba lodo Ya lo tiene aprendido Demolición Bola sombra Interesante Pero nadie Vale Psíquico Vuelo Terremoto ¿Lo podría aprender alguno? Bueno Lo tiene aprendido Himmoli Que no me acordaba Vale, perfecto Rayo ¿Alguno de los nuevos Podría aprender rayo? No Perfecto Rayo señal Para tipo bicho Pero nada Sur Sur ¿Alguien puede aprender sur? Bueno, ya tenemos sur ¿No? Sí Tiene hasta el clave o malve Pero el puño jet Está mucho mejor Cabeza de hierro Estoy mirando a ver Si alguna cosa Alguna casualidad Tenemos algo interesante Que enseñar Vale No voy a decir que no Pero bueno Tivul No puede aprender nada Es el sex que tiene Seducción Tormento Asqua Dulce de broma Doble foto Pirotecnia Tóxico Uff A ver Fuera coña Tóxico es clave Creo que es mejor Mejor que maquinación Y lo que no sé Si darle Para que no falle Darle la lupa En vez de darle El ataque especial aumentado Darle la lupa Vale Creo que tengo la lupa Creo O no lo sé A lo mejor lo tiene otro Ah no Lo tiene Hidmoli Así que bueno Da igual Vamos así chicos De perdidos al río Vale Eh Toca enfrentarse Creo que contra Nuestro señor Gery Vale No os digo que no Y Es lo que me toca Vale Eh Va a empezar No sé con qué va a empezar Con algo volador Imagino Así que Creo que O más tarde Debería ser Indicado Pero bueno Nos espera chicos Vamos allá Let's go Ahora lo que nos dice ¿No? Yo con miedo Y no hay combate Contra Azul Gery O como Eh Oh 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 ¿Y esto? Vale Cuidado bro Son dos tontos Otra vez ¿Queréis pelea o qué? Me temo que esta vez No joven Entrenador Nos mudamos ¿Mudados? ¿A dónde? A la región de Yoto Vamos a intentar cruzar La frontera Sin que nos vean Ahí trataremos De reconstruir El Team Rocket Desde las sombras Es que No os habéis Integrado Vuestro querido Givani Ha disuelto El Team Rocket Y se ha auto Siliado A no sé Sabe dónde Mira chaval Te diré una cosa Le debemos Todo lo que tenemos Al Team Rocket Es toda nuestra vida No nos importa Cuánto tarde Givani En volver a su exilio Estamos seguros De que algún día Volverá a liberarnos Y el Team Rocket Recuperará su antigua gloria Bueno Allá Vosotros Con vuestras ilusiones Vámonos Allá Atenea Si nos damos prisa Podremos cruzar La frontera Donde El cambio De guardia Sin duda El Team Rocket Atrae individuos De los más extraños Yo también Azul Pero qué importa El camino De la Poliga Pokémon Se abre para nosotros Pienso llegar Antes que tú Y derrotar Al alto mando Especialmente Me muero de ganas Por combatir Contra el capitán Lance No quiere Combatir contra mí Después de tener Miedo De pensar Que tengo que prepararme Y no quiere Combatir contra mí Perfecto Maravilloso Let's go A ver si me dejan pasar Vale Ruta 21 Es otra ruta ¿No? Podemos capturar Primer Pokémon De ruta Chicos Si Perfecto Eh ¿Qué es este sitio? Hola Monte Platera Sur Ruta 22 Eh A ver Va a haber combates Así que Cuidado Elisir Bueno Me vale Eh Me da miedo Los combates Fundamentalmente Me da mucho miedo Eh ¿Con quién vamos? No tengo ni idea Vamos a probar Al Salace Por ejemplo Vamos allá Let's go Estaban haciendo fotos Cuando he visto A una señora vestida De forma extraña Qué susto me he llevado Una señora vestida extraña Rita Lurantis Bueno Eh Ni tan mal El Pokémon que he sacado Lanza ya más Ah Uy Casi Chupa vidas Vale No me quita nada Vale Perfecto Pensaba que me iba a quitar algo más Pensaba Pero Habéis visto Eso Me pasa Eh Lurant Salace Debería derrotarla De un solo golpe Y no he podido Klinger 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 Vale Palosan A ver Podéis tener algo Perfectamente de hielo Pero Bueno Por lo menos Tengo gigadenado Vale Perfecto Grande Perfecto Ahí estamos Vale Bueno No le matamos Pero Casi Salmonera Vale Perfecto Pum En toda la cara Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Grande Palosan Vale Vale Palosan Es una auténtica Una auténtica locura Chicos No os digo nada Y os digo no Fotógrafa Rita Tú tampoco Pareces muy normal Ahora que sí A ver Estoy mirando Investigando esta zona Porque no la conozco Y no sé lo que va a pasar Por aquí Eh Estoy haciendo los últimos Pratiros para ¿Me ayudas? Yo pensaba que iba a haber Menos entrenadores Por aquí Pero no ¿Qué puedo tirarle a este? No tengo ni idea Terremoto No tengo nada para evitarlo ¡No! A ver Sur Cárgatelo de un solo ataque Vale Perfecto Qué miedo he tenido Chicos Qué miedo he tenido No os digo nada Y os digo todo Rompecobraza No gracias A ver Puede ser interesante Pero no No lo quiero Vale Hasta luego Tal vez Con un Pokémon Solo sea No sea suficiente En serio ¿Vas a la liga Pokémon Con un solo Pokémon? Madre mía Yo pensaba Que la habíamos dejado Hace ya tiempo Todo esto De llevar solo Un solo Pokémon ¿No? Eh Estoy buscando Chicos Eh Aquí Pokévial Porque me han dejado Lo más tarde Tocado Tocadete Tocadete Vale A ver Sabía que iba a tener Terremoto Vale Por aquí No hay nada más Por aquí Vale Más PS Y por aquí Vamos Vale Perfecto Oh Danza lluvia Bueno Ruta 22 Todavía seguimos En ruta 22 A ver Quiero subir Y ver El resto De la ruta Vale Así que No es ruta Es ruta 22 Esto es ruta 21 Y el otro es ruta 22 Ahora le quitaré el repel Vale Voy a ver Chicos Porque Me ha parecido Leer ruta 22 ¿No? Después No lo sé Chicos No lo sé No lo sé No lo sé Vamos para arriba Vale Otro entrenador Por aquí Bueno Bueno Vamos a ver Si has llegado Hasta aquí Es que vales Bastante Tengamos un combate Entre aspirantes Vamos allá Chicos Galo me desafía Bueno Eh Palosan Aunque sé que va a tener Algo de hielo Seguramente Pero bueno Hidrobombo Perfecto Y gigadrenado Como lo sabía A ver lo que le quito Y recupero Que poquito Eh Gigadrenado Vale Al menos me he recuperado Algo más Tierra viva O más Sur No No tenía nada No tenía nada Contra mí Vale No tenía nada Vaporeon Estoy pensando Crave Unable Puño trueno Es verdad No me acordaba Que tenía puño trueno Lo he utilizado Todavía tampoco Hay muchos Pokémon De estos Lo he utilizado Tampoco Que no me acordaba Que tenía hasta puño trueno Madre mía Pero bueno Da igual Perfecto Vencimos al aspirante Galo Vaya Tu valor es realmente Incalculable Alucinante A ver Tengo que curar Si o si Porque si no Me pueden dar Tras tras Por todos los lados Tu ascenso A la calle victoria Terminará Antes de que Tan sin quien empiece A ver Esta ruta La han hecho Bastante más larga Tóxico Vale Tu 20 Vamos con Palsa Si me va a hacer Algo de tipo normal Vale Pantalla luz ¿Qué puede tener Este bicho? Bueno Vamos a seguir Con Deseo cura Está gogeado Este ataque Tota de salto alta Toma por saco Tengo a Himmali Para algo Tengo a Himmali Chicos No os digo nada Yo os digo todo Vale Perfecto Estoy subiendo Una cantidad De niveles De locos Deberías replantear Mi estrategia Si Deberías Vale Por aquí Podemos pasar Para la siguiente zona No os digo que no Vale Un restauratorio Vale Perfecto Me hubiese molado Un más Un revivir más No os digo que no Pero bueno Por cierto Voy a curar Antes de nada Tengo que ir a curar Ya Urgentemente Para ayer Vale No os voy a mentir Vale Aquí Vale 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 Intentamos capturar Pokémon Bueno Vamos a ver aquí Que hay A ver que me dice esta Hola Parece que estás al límite De tu fuerza ¿Quieres descansar un rato? Si Pero no recupero Los viales Esto está muy bien Saberlo Pero no recupero Los viales Vale Vamos a intentar Capturar primer Pokémon De ruta Creo que no tengo Nada puesto Vale Así que Vamos allá Let's go Primer Pokémon De la ruta Que es ni más Ni menos ¡Tú! ¡Azol! ¡Uuuu! Mejor que Tubeball Mejor que Tubeball Eh... Mejor que Tubeball Eh... Velopball No No Golpe bajo Vale Tóxico Yo primero Fallo Vale A ver Gran captura de Azol Eh Si lo consigo capturar No os voy a decir Que no Ultra bola Golpe bajo Bueno Vale A ver Que siga Con los golpes bajos Yo se lo compro ¿O qué vale? Yo se lo compro Yo se lo compro Yo se lo compro ¿Eh? ¿Dos? Uy Casi Vale Necesito uno Que aguante el golpe Vale Perfecto Vale 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 Ahora si Ultra bola Chicos Tiene que entrar Sé que a lo mejor He hecho mal Envenenándole Pero era la manera Más fácil De quitarle vida No Ha muerto Eh ¿Le capturo con la Master? Es que como no se capture con la Ultra Ball Me voy a dar de Dios Ultra bola Chicos La Master es para lo indivisible ¡Vamos! ¡Pum! Azol atrapado Gran captura Buen Pokémon chicos Increíble Mejor que Tubules Pokémon Diaster Pokémon Desastre Atrae el desastre Chicos Vale Vamos al centro Pokémon chicos Vamos a por ese Azol Y así recupero los viales ¿Vale? No os voy a decir que no Eh ¿Debería volar? Debería volar No os digo nada Y os digo todo Debería volar 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 Pero Creo que Azol Debe venirse al equipo chicos Es mejor que el Tubule Seguro Eh Por lo menos Me da Algo más de seguridad Que el Tubule ¿Vale? Me da Un poquito más de seguridad Que el Tubule ¿Vale? No os digo nada Y os digo todo Así que Tiene que venirse Sí o sí No sé cómo me habrá salido Ni mucho menos Pero Creo que mejor que el Tubule Lo siento colega Es Eh Tiene gafas de sol Que Creo que me pueden venir bien Creo A lo mejor no debería quitárselas Pero Creo que me venían bien Las gafas de sol Vale Voy a mirarlas Tipo siniestro Pues sí Vale Eh Caramelo raro Eh Está al nivel Voy a subirla al 66 Al menos Canto mortal Eh Fuera coña Canto mortal Yo primero Quitamos eso Vale Eh Nada 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 por aquí Nada por acá Eh Cabeza hierro Se lo podría enseñar ¿No? No, no puedo aprenderlo Eh Rayo hielo Aunque Aunque este poco Me va más Por físico Pero Así que Rayo hielo No me valdría Eh Rayo Eh A ver Rayo Se lo tengo que enseñar Si no le encuentro Algo Creo que rayo Eh Debería tenerlo Chicos Lo siento Eh Rayo yo creo que sí Que debería tenerlo Sí o sí ¿Vale? Terremoto A ver Necesito algo Que pueda Reventar Y aguantar Al tipo agua Así que Eh Bola sombra Aguacola Llamarada Puño fuego Puño trueno No creo que lo pueda aprender ¿No? No Vale Eh A lo mejor lo del colmillo Pero los colmillos no están Vale Eh Estoy mirando Ataques de por aquí Bueno A lo mejor el voltio cambio Podría ser más interesante ¿No? No No puede aprenderlo Puede aprender rayo Pero no Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Eh A ver lo que podía aprender más El aso Arañazo Amago Ataque rápido Persecución Mordisco Cuchillada Espada Lamento ¿Tipo fuego? Tipo fuego Espada Lamento A ver Había que enseñárselo Es que Es que había que enseñárselo Espada Lamento Había que enseñárselo Eh No os digo yo Que no Psicocorte Suele ser crítico Pero Creo que Tajumbrío Puede ser mejor ¿Vale? Que Que Mientras le voy a quitar Canto mortal ¿Vale? Le voy a utilizar menos Pero canto mortal También puede ser On fire ¿Vale? Voy a dejarla así Y va que chuta chicos Axol Axol Axol